Una habitación inundada en el hospital Teodoro Maldonado Cargo del IES en Guayaquil desató la indignación de los afiliados. Este video fue grabado por los familiares de un paciente de la tercera edad que fue internado el jueves de la semana pasada tras fracturarse la cadera. Tenía que tener la puerta del baño abierta. Dos personas de la tercera edad expuestas con un baño abierto. Usted sabe lo antihigiénico que es eso. Por eso es que cuando tú te internas en un hospital público muchas veces te cae otra enfermedad porque una bacteria te infectó algo. Y ese no es el único problema que han tenido que enfrentar. El señor necesita ser operado, pero el procedimiento no se lo han podido realizar por la falta de insumos. Sí, hay que operarlo, pero me dijeron que hasta que lo operen va a tardar mucho porque no hay insumos. ¿Eso le dijeron los médicos? Sí, que no hay insumos. Entonces va a estar a largo. Hay un señor que lleva ahí desde el 9 de julio, el que está al lado de mi abuelo. Los familiares reciben listas como esta, en la que se piden que compren materiales básicos como sondas, agujas, batas quirúrgicas, sábanas descartables y hasta el hilo para suturar al paciente. Mi abuelito, una persona de más de 75 años, necesita enllezarse el brazo. Y estos implementos no los tienen, los vamos a comprar ahorita en las farmacias. Y este no es el único caso. Claudia, como llamaremos a esta mujer, dice que ha gastado cerca de 2 mil dólares en el mes y medio que lleva internado su padre en esta casa de salud. Cuando no se compra el insumo para el paciente, lo único que sabe es decir, ay, entonces si quiere que se muera, entonces no lo compre. Franklin Encalada, gerente del hospital, no negó la situación, pero aseguró que los procesos de compra para el abastecimiento de medicamentos e insumos ya está en marcha. ¿Qué encontramos en stock crítico? En stock crítico significa que ya no habían. Encontramos hilos de sutura, encontramos fundas recolectoras, envases para orina, llave de tres vías, encontramos que no habían guantes, encontramos que no habían batas descartables. Y eso es verdad, hay que decirlo, es verdad. Se habían agotado, los procesos se habían caído por A, B, circunstancias. En esta semana, en ese tipo de dispositivos ya los tenemos, que son la mayoría de quejas de nuestros pacientes. Y en relación a medicamentos, nosotros estamos con un stock el día de hoy de 82.7% en abastecimiento de medicinas. Según el funcionario, esta semana el hospital ya contará con todo lo necesario para atender a los afiliados.